¿Yo me puedo retirar ahora? O sea, ¿pero por qué te tenemos que montar mi licencia? Si no tienes tu documento, saliera para voy a llamar. ¿Pero tú no eres de tránsito? No soy de tránsito, pues la orden que tengo por parte de llamar. No, tú no eres de tránsito. Tú no eres de tránsito. Y siguen poniéndose duros contra las motocicletas los elementos de policía de la Ciudad de México. ¿Qué novedad? Ejerciendo lo que llamaríamos como retenes ilegales o lo que ellos dicen puntos de revisión. No entiendo por qué tienen que hacer mal las cosas estos oficiales. ¿Qué les cuesta tener al menos entre ellos a un elemento de tránsito que pueda dar validez a este tipo de revisiones? Pero como bien comentó uno de los policías, son órdenes de sus mandos. Como vemos en la imagen, ya en la batea de la patrulla, tienen una moto arriba. Moto que será llevada seguramente a un corralón en donde el propietario tendrá que pagar una mordida para liberarla. O bueno, o una multa según. Ya con tantos videos que se están compartiendo estas últimas semanas referentes a este tema, podemos darnos cuenta de que están haciendo su agosto en los corralones. ¿Por qué te tengo que presentar? ¿Por qué te tengo que dar mi licencia? Lato de molestia, vienes con tus luces apagadas. Aquí están las... ¿Cuáles luces apagadas? Estás equivocado. A ver. Jefe, grábame, pero aquí... Sí. Va, muéstrame tu licencia y tarjeta, jefe. No te tengo por qué mostrar nada. Tú no eres de tránsito. No te estoy haciendo una infracción. Por eso tú no eres de tránsito, porque te tengo que mostrar mis papeles. Muéstrame tu licencia y tarjeta. Mire, aquí en el metro CEU acaban de asaltar a una muchacha en la mañana. Sí, pues ¿por qué no marchas? Y miren los policías, aquí están parados haciendo funciones de tránsito. Ahí están, miren. Están haciendo funciones de tránsito. Ahí aquí hay una moto arriba. Aquí están, miren. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho policías haciendo funciones de tránsito. Y ahí en el metro CEU están asaltando a las personas. Y mírenlos, aquí están parados los señores. Miren. Ahí están. Aquí están parados. Esto se presta para la extorsión. El mismo policía de siempre. Miren. Aquí siempre hacen funciones de tránsito. Mire, ya tienen una moto arriba. Y aquí están los señores. En la mañana acaban de asaltar a una muchacha allá afuera del metro. Y aquí están los policías todos parados haciendo funciones de tránsito. Y ahí está otro. Estamos grabando en vivo por estos policías. Y aquí siempre se paran a llevarse las motos. Buenas tardes. Mire, aquí los tienen haciendo funciones de tránsito. Y ahí en el metro, en el paso, en la mañana asaltaron a una muchacha. Aquí están. Ahí ya llevan la primera moto y ahí ya tienen agarrando el metro. Y aquí están ocho y nueve policías. Y por la claca. Está bien. Yo me puedo retirar. No, 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 no. Pero por qué tenemos que meter mi licencia? Dale. Si no, tú no tienes tu documento. Se alegra para que la voy a llamar. Pero tú no eres de tránsito. No, tú no eres de tránsito. Tú no eres de tránsito. A ver, les voy a enseñar mis documentos. Están aferrados, eh. Están aferrados. O sea, vienen por las motos. Pero es que tú no eres de tránsito. Entiendo. Tú no eres de tránsito. Tú no eres de tránsito. Tú no eres de tránsito, sí. Pero mi trabajo es la prevención. Y si no tienes tu documento, se alegra. Voy a pasar al depósito. Está mi licencia y mi tarjeta de circulación. A ver, pues déjame ver. No me estoy diciendo que la vez muestra verdad. A ver. Pues ya tu tarjeta, jefe. Vas para acá. ¿Por qué te haces para atrás? Pues déjame ver. A ver, jefe. Yo a la depósito para acá. Yo no quiero mostrar sus documentos. Pues permítemelo. No, no te lo puedo dar. Súbela. No, pero ¿por qué la vas a subir? Pues te estoy enseñando mis documentos. Permíteme su documento. Aquí está. No, no te lo puedo dar. Entonces. ¿Quién te dijo que te lo puedo dar? ¿Qué escondes? Aquí está. Pues permítemelo para allá que... Aquí está, pero es que tú no eres de tránsito. No, jefe, estás mal. Aquí está. Súbela su mota. Súbela. Súbela. Aquí está mi documento. Aquí está mi documento. Sí, jefe, perdón. Aquí está mi documento. Agárralo. ¿Quieres agarrarlo? Agárralo. Está grabando en vivo, ¿eh? Sí, jefe. Es que tú no eres de tránsito, entiende. ¿Quién dice que te voy? Pues entiende que tu jefe... Tránsito no es más que yo, jefe. Tránsito no es más que yo. ¿Vale? Eso, tú no eres de tránsito. Tránsito sin cara de... Por eso revisa mis carteles. No te importa. Revisa mis carteles. Reportas también, jefe. Por eso revisa mis carteles. ¿Mm? Es que no puedes hacer... ¿Por qué no, jefe? De ir a cuidar al paso, deseo que están asaltando. Infórmate. Abre el librito. Lee. Infórmate. No, no, lee tú. Así como... No, lee tú. Hay derechos y obligaciones. Sí. Él es el jefe. Él es el jefe. Sí. ¿Por qué no vas al paso ahí que están asaltando a la muchacha? Ahí tengo más patrullas trabajando, jefe. Por eso. ¿Por qué no vas al paso? Ahí tengo patrullas trabajando. Ya revisaste mi tarjeta. Ya me puedo ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!